Muy buenas tardes. De parte del programa Umbral Político del Instituto de Estudios Sociales en Población, IDESPO, y del programa Una vinculación de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional, les extiendo un saludo solidario y cordial a todas las personas que se nos unen en esta transmisión. Asimismo, doy la bienvenida y el saludo a nuestra invitada Rosaura Chinchilla, e invitados Jorge Mario Martínez y Pablo Chaberry, con quienes compartiremos y a quienes presentaré en unos momentos. Yo soy Norman Solórzano y me complace iniciar estos coloquios que hemos denominado Costa Rica Bicentenaria, conforme al eslogan de la efeméride que conmemoramos este año. Desde el programa Umbral Político, consideramos que la conmemoración de la independencia de Costa Rica y en general de Centroamérica es un evento que no puede pasar desapercibido, y menos quedar ocultado entre emergencias sanitarias, crisis autocumplidas y parafernarias preelectorales. Insistimos en la conmemoración de la independencia, porque pareciera que el eslogan Costa Rica Bicentenario ha quedado vacío de contenido, tanto por la apropiación de ese eslogan por parte de un gobierno que sufre un severo desgaste de la afección ciudadana, como por la propia desmemoria de un pueblo aquejado por diversas angustias, lo cual resulta muy funcional a los fines de los procesos de neocolonización, aunque sea a través de otros medios, como ha demostrado nuestra historia más reciente. Y es que pareciera que algunas personas y colectivos no se sienten con motivación de conmemorar este evento, para no participar, por parte de unos de la fiesta deslucida del gobierno que entra en su fase final, así como para otras personas y colectivos, tampoco hay motivación en la idea de independencia, pues esta ya no representa sus intereses. Y más bien, hoy se entregan a las fantasías de la aldea global, el mundo hiperconectado y la privacía de los intereses por hacer buenos negocios. Incluso, no faltaría algún connotado que señale que esto de la independencia es anecdótica bucólica trasnochada cuando no leyenda urbana. Por eso, nosotros creemos en la importancia de aprovechar la oportunidad para conmemorar, que es tanto recordar y celebrar como renovar los significados y los compromisos del evento en cuestión. Por tanto, es oportunidad para revisar y repensar nuestra condición de república democrática libre, independiente, multietnica y pluricultural, como reza el artículo primero de la Constitución Política. Así, al son del texto constitucional, hoy la independencia sigue vigente como proyecto de futuro y también como señalamiento crítico de las faltas permanentes contra esta aspiración y mandato supremo, el cual, desgraciadamente, se ve empañado en nuestros días por la debilidad de los procesos de democratización frente a un aumento del autoritarismo y de la violencia organizada, pública y privada. También por la pérdida de espacios de libertad, como venimos experimentando, recientemente al calor y con excusa a la pandemia, pero desde antes por una abdicación y renuncia a la política democrática frente al decisionismo de las mesas gerenciales. O bien, por el desconocimiento del carácter multietnico y pluricultural que queda como tarea pendiente para el futuro inmediato. Y esperemos que no sean los próximos 200 años, como lo demandan las urgencias de las comunidades indígenas y afrodescendientes, entre otras. Por eso, hemos invitado en esta ocasión a tres personas que nos pueden aportar elementos y luces para repensar ese pasado, así como para imaginar el futuro, en el marco de estos 200 años que nos debatimos entre deudas y promesas. De alguna manera, con este panel hemos querido traer a la conversación a fuerzas y modos de ser articuladores de nuestra realidad histórica, como han sido el aporte del derecho y la educación, pero también con la participación de la economía, que en los últimos decenios parece que toma la batuta para dirigir los destinos del país, aunque su dirección sea ciega. De esta forma, en nuestra conversación tendremos, y esto para una orientación estratégica de la conversación, un primer segmento, en el cual cada panelista tendrá un lapso de 20 minutos para exponer sus ideas principales. Luego tendremos una segunda ronda en la cual dispondrán de un máximo de cinco minutos para referirse a las posiciones compartidas previamente, o bien para completar su propia exposición. Después de eso, pasaremos a un tercer momento en el que revisaremos las preguntas y comentarios que nos hagan llegar quienes se han unido a esta transmisión, a quienes desde ahora invitamos a que formulen sus preguntas, ya sea por el chat de Zoom o bien en el Facebook, para quienes nos siguen por estos medios. Y finalmente tendremos un breve periodo para el cierre de la actividad. Dicho eso, entonces voy a ir haciendo la presentación de cada uno de los panelistas en el momento en que va a ser curso de la palabra. Para iniciar este primer segmento, voy a ceder la palabra a Pablo Chávez, él es máster en ciencias cognoscitivas y licenciado en trabajo social, ambos grados obtenidos por la Universidad de Costa Rica. Se desempeña como académico en el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia en la Ineína de nuestra Universidad Nacional, donde investiga y hace extensión sobre cognición social infantil, políticas públicas de niñez y adolescencia y educación. Es profesor en el Centro de Investigación y Docencia en Educación del CIDES de la UNA, donde brinda el curso Interacciones Sociales en el Espacio Pedagógico de la Carrera de Pedagogía, con énfasis en primer y segundo ciclo y es asesor de trabajos finales de graduación. También integra grupos de investigación en cognición social del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la UCR y es evaluador externo de varias revistas científicas y académicas nacionales y extranteras, así como colaborador frecuente de opinión de los medios Semanario Universidad, la revista y Diario Digital Nuestro País en temas de políticas públicas, cultura, religión, educación, cognición y desarrollo. Bienvenido, Pablo. Adelante. ...de diálogos que desde el programa Hombral Político del IDESPO se van a estar desarrollando. Me parece que es importantísimo pensar los retos que en diversas áreas tenemos en el marco de este Bicentenario, que más allá de pues una mera conmemoración formal, creo que debería aprovecharse precisamente para esto, para repensarnos desde esta perspectiva que nos propones que incorpora este transcurso histórico. Quisiera indicar que lamentablemente mi conexión a internet es un poco frágil en el momento, entonces puede hacer que haya espacios en los que me pueda desconectar o donde mi comunicación no sea clara. Si es así, le pido a Morma que tal vez usted me avise. Quisiera saber si se ve bien la presentación en este momento. Ahora ya se está viendo, se está proyectando, y cualquier cosa ahí intercambiamos, Pablo. Adelante. Perfecto. Gracias, Norma, muy amable. Bueno, muy bien. Entonces, como decía, quisiera hablar un poquito de la retrospectiva, particularmente algunos elementos clave del pasado y su influencia hoy, algunas cuestiones actuales o nudos clave, y con respecto al futuro quisiera enfocarme en algunas promesas que creo debemos solventar como país, pero también como región. En cuanto a la retrospectiva, hay muchos elementos que contar. La historia de la educación y de la educación ligada a la construcción de la identidad nacional. Hay mucho que decir, pero yo quisiera repasar algunos elementos que me parecen fundamentales. Como sabemos, en su artículo 2, la Ley General de Educación en Común, de 1886, estableció que la enseñanza primaria es gratuita y obligatoria para todo niño de 7 a 14 años de edad residente en la República. Llamar la atención que no se haga referencia a la nacionalidad, sino simplemente a la residencia, ¿verdad? Lo cual nos habla de una voluntad desde aquella época, desde aquellos inicios en realidad de nuestra formación pública, de dar educación básica a las personas. Esto es alguna que fue una de las bases de la institucionalidad costarricense. En ese periodo, entre siglo XIX y XX, Costa Rica pasó de tener 62 centros de educación primaria pública con apenas 3,543 estudiantes a tener 360, un total de 20,990 estudiantes a inicios del siglo XX. Como podemos ver, el movimiento, la cantidad de centros educativos que se fundaron fue muy importante. ¿Verdad? Todavía podemos ver en cualquier parte de Costa Rica muchos centros que fueron de hecho fundados en aquella época, ¿verdad? Y algunos de ellos incluso conservan la infraestructura de aquella época, ¿verdad? Luego, saltando ya a lo que fue el siglo XX, un siglo turbulento a nivel nacional e internacional, uno de los elementos clave que me parece importante para definir lo que vivimos hoy es lo que ocurre en los años 80 y 90 del siglo XX, porque Costa Rica decidió no ampliar significativamente su oferta educativa, particularmente en nivel secundario. Y esto sería el equivalente, metafóricamente hablando, a no hacer la parte intermedia del puente y crear lo que hoy se conoce como una generación perdida. Es decir, un grupo de personas que promedian entre 40 y 50 años, que no tuvieron acceso a la educación media y por lo tanto tampoco a la educación terciaria en ninguna de sus modalidades, ni académica, ni técnica, y que hoy no disponen de las habilidades, competencias, fortalezas, conocimientos que requieren necesariamente entrenamiento, formación especializada, que el mundo del trabajo les requiere. ¿Verdad? Entonces son personas que ya se veían excluidas del mercado laboral y ahora lo hacen todavía más debido a la crisis conocida por la pandemia. Esto es clave porque entre otros factores se ha estimado que un aumento de 0.5 de desviaciones estándar en las puntuaciones de las pruebas internacionales PISA conduciría a un aumento del Producto Interno Bruto Nacional per cápita de hasta el 5%. Es decir, que entre mayor nivel de aprendizaje que obtienen nuestros estudiantes en su educación media, se puede predecir un mayor incremento a nivel económico. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad y particularmente en una economía cada vez más dependiente y más intensiva en el uso de conocimiento. De manera tal que esto, por decirlo así, paga en el sentido de que subir el nivel medio de educación es algo que incide directamente en el crecimiento y el desarrollo económico. Ante esto, surgen las preguntas acerca de esta inversión en educación y para eso es muy importante pensar en el precio de no tenerla. ¿Qué es lo que pasa cuando no tenemos un sistema educativo desarrollado? Cuando esto no ocurre, cuando no tenemos un sistema educativo consolidado, pues entonces la pérdida es muchísimo mayor que la erogación que hacemos para mantener un sistema educativo como el que tenemos en Costa Rica, que hoy es considerado posiblemente uno de los tres mejores sistemas educativos en la región latinoamericana. Pero sí, sabemos esto también, bastante por debajo de la media de los países en nivel de aprendizaje que obtienen nuestros estudiantes, por lo menos en las áreas de lenguaje, matemática y ciencias naturales. Creo que debemos preguntarnos también, ¿dónde estaríamos hoy si en el pasado hubiéramos sabido consolidar nuestro sistema de educación pública de una forma robusta? Bueno, creo que algo que podemos decir es que probablemente los niveles de desempleo, de exclusión, la capacidad de resiliencia de la gente frente a esta crisis sería mucho mayor. Posiblemente tendríamos niveles de desempleo menor, niveles de pobreza menor y niveles de ingreso mayores a los que tenemos en este momento. Creo que es importante decir que no logramos responder con suficiencia la demanda de personal calificado para los sectores más dinámicos de la economía. Es decir, quienes se tienden a quedar más afuera del mercado laboral son aquellos que adquirieron, digamos, un menor nivel medio de educación y que tienen más dificultades para integrarse precisamente a los sectores más dinámicos de la economía. Por ejemplo, los que son intensivos en tecnologías de la información y la comunicación o de conocimiento avanzado y especializado que cada vez con mayor claridad requieren de formación superior de grado e incluso de posgrado a nivel especializado. En cuanto a algunas cuestiones actuales y nudos clave, creo que es importante señalar uno de los elementos más característicos del desarrollo latinoamericano, pero también del caso costarricense. Porque cuando analizamos el promedio costarricense, decimos Costa Rica es un país de ingresos medios, Costa Rica es un país que en términos relativos tiene un nivel de desarrollo social elevado. Entonces decimos, bueno, Costa Rica no es prioridad en la región latinoamericana. Pero cuando vemos este mapa, cuando vemos el nivel de desarrollo social distribuido en el territorio, pues podemos notar que hay un claro patrón de concentración de las mayores y mejores oportunidades de desarrollo social en el centro del país, en el valle central del país y una tendencia a menores niveles hacia las fronteras, las costas y las zonas rurales, ¿verdad? Los colores verdosos representan niveles altos y medios de desarrollo social y los niveles, los colores naranja y rojizos representan los niveles más bajos, ¿verdad? De hecho, yo en este momento me encuentro en el cantón de Talamanca, ¿verdad? Que tiene un nivel de desarrollo bajo y donde precisamente les decía, ¿verdad? La conexión es baja, ¿verdad? Lo cual me pone a pensar en todos los niños, niñas y adolescentes que necesitan una buena conexión a internet y que no tienen la robustez de esa conexión, la estabilidad de la señal que necesitan para poder desarrollar su proceso educativo en medio de las condiciones de la pandemia. Una de las implicaciones educativas de este patrón desigual de distribución de oportunidades de desarrollo tiene que ver directamente con el desarrollo académico y con el desempeño académico, medido en este caso por pruebas estandarizadas. Esta fue una investigación que realizamos en el CIDE, coordinada por el señor Francisco González, quien es nuestro rector en este momento, donde correlacionamos, como pueden verlo en este gráfico, los niveles de desarrollo social a nivel distrital con las calificaciones obtenidas en los exámenes de bachillerato. En este gráfico son esas calificaciones sin la curva que se aplica para movilizar o llevar a cierto punto el nivel de aprobación medio de los estudiantes, ¿verdad? Entonces, como podemos ver en la primera barra a la izquierda, este, el nivel alto de desarrollo social tiene un nivel de aprobación en el examen del 55.62% y de aplazamiento del 44.38%, insisto, sin la aplicación de la curva, con lo cual sube significativamente. Y si nos movemos a la derecha, podemos ver que hay, en efecto, ¿verdad?, un movimiento escalonado descendente, donde conforme más bajo es el desarrollo social del distrito donde vive la persona, su calificación es más baja. A eso debemos agregar que las probabilidades de que los jóvenes que viven en los distritos con menor nivel de desarrollo social lleguen, de hecho, al final de la educación media, es mucho más baja. Es decir, que esto no podría ser comparativo porque, de hecho, ya tiene un filtro previo, que es la exclusión educativa que se da a través de la educación media. Pero, pese a eso, podemos ver un patrón muy marcado donde los jóvenes de los niveles más bajos de desarrollo social la tienen más difícil. Como podemos ver, sin curva aprobaría apenas un 25. Es decir, un muchacho por cada cuatro aprobarían esas pruebas de bachillerato, que son, recordemos, pruebas diseñadas para evaluar el nivel de conocimiento y de aprendizaje de los estudiantes, pero que tienen un nivel de dificultad diseñado para ser un nivel intermedio, ¿verdad? No es un nivel difícil ni tampoco bajo, sino un nivel intermedio. Entonces, esto es lo que nos dice es que el 74.92% de los jóvenes que logran llegar al final de la secundaria y que provienen de los distritos de más bajo desarrollo social, aquellos que estaban en los colores rojizos, tienen apenas un 25% de probabilidad de pasar esas pruebas, o sea, de obtener un nivel intermedio del conocimiento esperado para el nivel de educación media. ¿Cómo podemos explicar estos resultados? Bueno, lo interesante acá es entender que nosotros lo que hicimos en esta investigación fue conectar el desempeño medio de los jóvenes en estas pruebas con el contexto social en el que ellos viven, es decir, con su distrito y las oportunidades sociales, económicas, culturales, familiares de las que disponían allí en su comunidad, en su distrito, ¿verdad? Y este ciclo que podemos ver acá, de algún modo describe por qué las personas en mayores niveles de pobreza tienden a tener un menor rendimiento académico, ¿verdad? Abundante investigación neurocognitiva reciente demuestra que las personas que viven en condiciones de pobreza, de carencias materiales significativas, tienden a tener un menor nivel de desarrollo neurocognitivo medio y eso impacta en que su, lógicamente, rendimiento y logro académico sea más bajo, ¿verdad? Que sus puntajes y su nivel de aprendizaje tienden a ser menores y que su nivel de aprobación de los diferentes niveles tienda también a ser menor y, por tanto, la posibilidad de que salgan del sistema educativo prematuramente también suben. Esto lleva, lógicamente, como decíamos antes, a que se tenga una menor calificación laboral, lo cual, a su vez, obviamente incide en unos ingresos disminuidos, lo que tiende a reproducir el ciclo de la pobreza, tanto a nivel de la persona a través de su vida, como un círculo perverso que se repite una y otra vez cuando la persona, pese a sus esfuerzos, no logra salir adelante para conseguir los ingresos mínimos que requieren su persona, a su familia e incluso su comunidad, sino también de generación en generación, como se ha visto también en algunas investigaciones. Es importante preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que intermedia esta conexión que estamos planteando entre la pobreza y el rendimiento educativo? En una revisión de literatura científica que hicimos recientemente, indagamos sobre los factores que hay de por medio. Nos encontramos que la lista es muy larga, muy rápidamente, por cuestiones de tiempo, decir que esta relación pobreza-rendimiento educativo tiene que ver con ingresos insuficientes, con diversas necesidades insatisfechas, con condiciones de vivienda deterioradas, con hacinamiento, con trabajo infantil, con mayores responsabilidades domésticas, con mayor cantidad de dependientes por hogar, con una menor estimulación lingüística, una menor cantidad de palabras recibidas y menor interacción lingüística con adultos, un mayor estrés, una mayor inflamación corporal, un mayor desgaste del sistema inmune y una peor salud, una mayor preocupación por las carencias, lo cual reduce los recursos cognitivos disponibles para resolver problemas, tanto de índole académica como de la vida cotidiana, una menor capacidad de autocontrol y de control de impulsos, control inhibitorio y postergación de recompensas inmediatas, como lo verificó también una investigación que recientemente finalizamos en el INE-INA, un menor desarrollo neurocognitivo, una mayor dificultad de aprendizaje y una mayor probabilidad de salida prematura del sistema educativo, una peor nutrición, no solamente en cantidad, sino también en tipo de nutrientes, lo cual está asociado a que los niños y niñas de los niveles educativos más bajos tienden también paradójicamente a tener mayores niveles de pobreza y de sedentarismo, lo cual también incluye en su condición de salud y en consecuencia en sus condiciones de educación y aprendizaje, que también deben considerar el desarrollo fisiológico y corporal como parte del desarrollo integral de la persona, ¿verdad? No estamos hablando solamente del desarrollo intelectual. También hay investigación que muestra que las personas más pobres tienen un aire de peor calidad y una mayor exposición a sustancias tóxicas. El IREP de nuestra universidad también ha investigado sobre esto. Tienden a tener también mayores niveles de migración, tanto interna como externa, y por tanto mayor desarraigo, lo cual incide también en su rendimiento. Hay menor acceso a atención médica especializada, bajo nivel educativo de los padres y jornadas laborales más largas de ellos que les alejan de sus hijos, ¿verdad? Sabiendo de lo que dije antes, de la importancia que tienen las interacciones lingüísticas entre adultos y niños como un factor predictor del desarrollo lingüístico y de la lectoescritura. Un menor acceso a áreas verdes abiertas y recreativas, un menor acceso a servicios públicos básicos de agua potable, saneamiento, electricidad, transporte, menor acceso a centros, servicios y recursos educativos de calidad, menor clima de apoyo familiar al proceso educativo, marginación geográfica, comunidades más conflictivas y menor seguridad ciudadana, pertenencia y discriminación a minorías étnicas, salud mental más frágil, mayor nivel de violencia intrafamiliar, estigmatización, aporofobia o perjuicios a las personas por su condición de origen socioeconómico, así como amenaza de estereotipo. Es decir, esa estigmatización se ha comprobado que incide en un menor rendimiento académico. Como podemos ver, la lista es muy larga y son muchísimos los factores que inciden, pero lo importante aquí es entender integralmente el fenómeno para que podamos comprender algo que todavía cuesta mucho en la opinión pública, que el rendimiento académico no es solamente algo que está en función única y exclusivamente del esfuerzo individual. El sistema educativo por sí solo no puede sacar adelante a las personas. Se requiere de todo un sistema social de protección, que las familias estén robustas, que las comunidades estén robustas, que los diferentes sectores estén apoyando este proceso educativo. Como lo dice una frase africana muy famosa, ¿verdad? Para educar y criar adecuadamente a un niño se necesita un pueblo entero, ¿verdad? Cualquiera que sea padre o madre de familia sabe que lo que estoy diciendo es cierto. Los padres mismos no bastamos para educar y criar adecuadamente a nuestros hijos. Entonces tenemos que la desigualdad socioeconómica es al mismo tiempo, vean qué interesante, una causa y una consecuencia, ¿verdad? La desigualdad socioeconómica viene aparejada por todos los factores que decíamos antes de una desigualdad educativa, la que a su vez tiende a reproducir y amplificar esa desigualdad socioeconómica. Y decir en este sentido que la situación de pandemia posiblemente va a tener, no ha terminado, entonces no podemos concluir, pero podemos adelantar, podemos hipotetizar que va a tener un impacto negativo en términos de incrementar la desigualdad socioeconómica y posiblemente elevar el nivel de exclusión educativa, sobre todo en los sectores que más oportunidades educativas necesitan, ¿verdad? Y como lo vimos antes, son también precisamente los que enfrentan los retos más importantes y la mayor cantidad de dificultades para poder avanzar en su proceso educativo. Entonces, ¿cuáles son los nudos clave que requerimos soltar en nuestro sistema educativo? Bueno, creo que hay que considerar el impacto de la pandemia en la educación que ha venido, como decíamos antes, a agravar las brechas preexistentes, ha hecho que el acceso a las tecnologías de información y comunicación pase de ser algo importante a ser algo crucial, a ser algo esencial, como lo ha planteado Alconare, a que vamos a hablar ya del derecho a la conectividad como algo imprescindible para nuestro desarrollo integral. Esta pandemia también ha servido para poner en perspectiva que, como decía antes, el sistema educativo no puede por sí solo sacar adelante a las personas menores de edad, sino que requiere de todo un sistema de protección integral. No podemos poner sobre una sociedad frágil un peso que no está en posibilidad de cargar. No hacemos nada generando oportunidades, por ejemplo, de carácter económico o de empleabilidad muy calificada, si no hemos logrado consolidar la formación integral de las personas. ¿Cuáles son entonces los nuevos clave en nuestro sistema educativo? Bueno, tenemos, por ejemplo, que las escuelas de horario regular que ofrecen el currículo completo apenas representan un 6.3% del total de centros educativos de primaria para 2018. El 74 docentes ve la lectura como una práctica obligatoria y poco relacionada con el gusto y el placer. Y solo un 32 de educadores en servicio consultados se siente totalmente preparado para la enseñanza de la lengua. También tenemos que la probabilidad de que un maestro cuente con los conocimientos y prácticas adecuadas para la enseñanza, los procesos de lectura y escritura es de apenas el 50%. Y esto es gravísimo porque sabemos que todo el sistema educativo se basa en la capacidad de lectura, de lectoescritura y de comprensión de lectura. Y como decíamos antes, nuestros estudiantes en pruebas estandarizadas internacionales de comprensión de lectura muestran niveles intermedios abajo, siendo que Costa Rica es el tercer lugar en comprensión de lectura en América Latina. Es decir, que pese a que estamos en términos relativos mejor a nuestros vecinos regionales, estamos muchísimo peor que los países más desarrollados que forman parte de la OV, de lo cual, como decíamos antes, está directamente conectado al desarrollo económico y a la posibilidad de aprovechar oportunidades económicas. Y tenemos también que los docentes que adquirieron más competencias durante su formación universitaria tienen mayor probabilidad de aplicar prácticas y conocimientos de lectura y escritura establecidas en sus programas de estudio. Es decir, quisiera cerrar diciendo que la formación universitaria y el rol que las universidades cumplimos es crítico. No se puede tener un sistema educativo sin educadores de calidad. Pese a ello, tenemos estos indicadores que reflejan en mi opinión que nuestro cuerpo docente es todavía frágil, nuestro cuerpo docente no tiene todavía prácticas y hábitos incorporados que le permitan llegar a los niveles óptimos de enseñanza. Por ejemplo, las áreas de enseñanza basadas en la interacción propuestas por Henry y colegas, tienen tres áreas que son el respaldo emocional, la organización del aula y el apoyo pedagógico. Nuestros estudiantes, nuestros docentes, perdón, tienden a puntuar de forma intermedia en los primeros dos niveles, pero en el nivel de apoyo pedagógico que depende crucialmente de los conocimientos del docente, salimos con puntajes muy bajos, lo cual refleja que tenemos allí un reto de fortalecer necesariamente la formación de nuestros docentes para que podamos tener entonces educación de calidad en conjunto con lo que decía antes de todo un sistema de protección social. Y bueno, lo dejo por ahí porque se me acabaron los 20 minutos. Gracias por la oportunidad. Muchas, muchas gracias, Pablo. Realmente hace una síntesis bastante apretada pero sustanciosa y sobre todo ahí impacta también de los datos que da para ser evidente cómo estos rezagos en inversión y educación sobre todo en educación media ha incidido en la generación de estas llamadas generaciones perdidas y en general la pérdida de valor para el país. Además, cómo más bien la dinámica educativa por estas condiciones que señala nos tienen todavía o está jugando dentro de un círculo más bien un círculo vicioso el círculo de la pobreza en lugar de servirnos como motor realmente en un círculo virtuoso de desarrollo. Bueno, hay cosas que quedan ahí en el tintero para también la conversación pero sumamente también inquietante lo que nos está compartiendo Pablo. Ahora vamos a continuar con Rosaura Chinchilla Calderón quien es jueza en lo penal y docente e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Por mucho es una de las voces más lúcidas y críticas de nuestro sistema de justicia y en el orden abogadil así como luchadora por la igualdad de género en todos los ámbitos. Ha recibido una cantidad de reconocimientos tanto por su actividad académica como por la labor jurisprudencial. Así desde el 2001 cuando obtuvo el premio Alberto Brenes Córdoba del Colegio de Abogados de Costa Rica en el 2003 recibió la mención especial al premio Cátedra UNICEF Corte por uno de sus libros en el 2007 tuvo la mención honorífica en el premio Ángela Acuña Brown en categoría de prensa escrita otorgado por el Instituto Nacional de las Mujeres y en el 2008 obtuvo el premio Ulises Hoyos Santos de la Corte Suprema de Justicia y en el 2016 el premio María Eugenia Vargas Solera la excelencia en la judicatura otorgado por la Asociación Costarricense de la Judicatura. Omito hacer referencia a sus muchas publicaciones y a los atestados jurisprudenciales que son de obligado estudio. Muchas gracias Rosahora por estar con nosotros y tiene la palabra. Muchas gracias don Norman muchas gracias al IDESPO y a la Universidad Nacional por la invitación que se me ha cursado para reflexionar sobre algunos de los temas clave en esta conmemoración del Bicentenario que es una parte de nuestra historia que no es la totalidad de la historia precisamente por lo que señalaba don Pablo podemos tender a creer que a eso se reduce nuestra vida nacional justamente a un periodo que desconoce los aportes de grandes poblaciones. Agradezco asimismo la celebración de estos coloquios porque nos permiten precisamente reflexionar sobre lo que quisiera aportar en esta tarde que es el papel del derecho de lo jurídico en nuestro desarrollo institucional. Para eso me voy a permitir compartir la pantalla. Entiendo que la estamos viendo por ahí. Ya se ve. Perfecto. Y quisiera precisamente titular la charla Derecho, Poder y Exclusión Social. esos equilibrios y tensiones que hemos tenido en dos siglos que son parte de nuestra historia. Evidentemente por razones de tiempo no me voy a extender a todos los periodos, pero sí voy a hacer referencia a lo que sea más relevante que ellos. Inicialmente quisiera empezar diciendo que los seres humanos tendemos a naturalizar o a normalizar las condiciones imperantes. Pensamos que lo que tenemos, lo que gozamos hoy en el país ha sido así y será así siempre. Lo cual no es evidentemente cierto. Se trata de procesos evolutivos que implican luchas que no siempre son lineales y por eso es fundamental espacios de esta naturaleza que nos permitan recuperar nuestra memoria histórica, pero sobre todo darnos cuenta de los riesgos a los que estamos constantemente expuestos y a partir de ello empezar también a romper lo que podemos llamar como la mitología de los costarricenses. Ciertamente tenemos muchos logros como país a lo largo de 200 años, sin embargo, normalmente tendemos a quedarnos en esos logros a considerar que somos ese oasis paradisiaco, el país más feliz del mundo donde todos somos igualiticos y pura vida, la Suiza centroamericana, más maestros que soldados, toda esa parafernalia mitológica que justamente a través de algunos paradigmas de la educación se nos ha ido transfiriendo y hemos dejado de lado que estos logros que son los que hoy tenemos son producto de luchas de poder, luchas y cuando hablo de poder me refiero sí a grupos políticos y económicos, pero también del poder que nos atraviesa en tanto representantes o exponentes de una cultura, es decir, somos producto de una serie de conflictos que como costarricenses y esa sí parece ser una característica nuestra, tendemos a poner debajo del tapete y a no evidenciar. Todos esos factores, las luchas internas, las luchas a nivel internacional, los diferentes elementos que componen esas luchas económicos, educativos, políticos, toda esa interrelación de factores es lo que contribuye a generar lo que podríamos decir un equilibrio inestático y equilibrio que se traduce a través del derecho, es decir, el acuerdo básico sobre el cual vamos a regir nuestra vida como país pero que es inestático en cualquier momento puede cambiar producto de nuevas luchas, producto de nuevos conflictos. Por eso quisiera utilizar la metáfora de la fotografía para indicar que lo jurídico es justamente una fotografía de un determinado momento histórico. a diferencia de los recursos de video por ejemplo que nos permiten ver el antes y el después los movimientos y colores la fotografía no nos permite ver esos procesos y en el caso costarricense esas fotografías se traducen en la primera de ellas la más importante la constitución política y quisiera hacer referencia precisamente a eso. Pero antes de ello quisiera mencionar este proyecto que es de un fotógrafo argentino Gustavo Germán lo hizo en Argentina pero también después en Uruguay en donde él empieza a recuperar una serie de fotografías generalmente las de blanco y negro son el antes y las a color las que se dan en los años 2000 y resto para comparar los procesos de la dictadura argentina y también la uruguaya y específicamente los procesos que dieron pie a los diferentes autoritarismos y a los miles de desaparecidos en esos países. Me gusta el símil porque generalmente cuando observamos las fotografías siempre enfocamos nuestra mirada y nuestra atención en lo que hay pero este fotógrafo nos permite visualizar justamente lo que no está lo ausente después de décadas después de ciertos procesos lo que queda ausente en este caso las personas desaparecidas y precisamente por eso quería iniciar la exposición aludiendo a esa primera fotografía que revela nuestro devenir institucional nuestro devenir jurídico que tiene que ver con la carta magna con la constitución política de 1949 que es la que nos rige que ciertamente es producto de un proceso amplio a la izquierda de sus pantallas ustedes tienen la imagen de la junta fundadora de la segunda república y a la derecha de la asamblea nacional constituyente o a la inversa dependiendo de las imágenes estas fotografías nos revelan la costa rica que finalmente es producto de los conflictos del 49 48 49 que se plasma en la carta magna hoy vigente pero también nos revela lo que no está lo que no está o lo que no estuvo originalmente en las normas y que tampoco está en las fotografías no están los indígenas no está la representación de las mujeres no están personas con condiciones de discapacidad no está la población afrodescendiente no hay representación de migrantes no hay representación de la población LGTB no hay representación de la niñez y esas ausencias tanto en la fotografía de la junta fundadora como de la asamblea nacional constituyente que ciertamente en algunas de ellas serían a través de sus representantes se han materializado en nuestra constitución política una constitución que es producto de un cruento conflicto que implicó dolor sufrimiento sangre persecución que todavía muchas familias hoy viven con dolor pero que nos dejó plasmados cuatro pilares básicos que son estos el de un estado de derecho que ese estado de derecho sea constitucional que sea democrático y que sea social y que es por lo que deberíamos regir nuestra vida de país que es la ruta que nos marca esa fotografía y es importante sobre todo para las personas que no tienen una formación jurídica repasar brevemente qué significa cada uno de estos términos que están establecidos en el artículo uno y que implicaron posteriores reformas para empezar a incorporar una serie de poblaciones que quedaron excluidas en esa primera fotografía que ciertamente en el caso de las mujeres es la constitución del cuarenta y nueve la primera que posibilita el voto de las mujeres aunque no precisamente como una un reconocimiento de un derecho sino más bien visualizándolas como caudal político en una coyuntura particular un estado de derecho implica que el poder o para decirlo de una forma más adecuada los diversos poderes económicos fácticos etcétera los diversos poderes se someten a las reglas se someten al derecho se someten a lo jurídico y que esa sumisión siempre se va a plasmar a través de un proceso que requiere una serie de reglas y que se manifiestan en la legalidad pero también implica que en ese estado tiene que haber una división de los poderes y no entendiendo esto necesariamente como los tres poderes del estado sino inclusive al interno de cada uno de ellos una división de las funciones de tal forma que se evite la concentración del poder porque un estado de derecho lo primero que busca es justamente proscribir el abuso del poder y proscribir las formas de autoritarismo pero ese estado de derecho además se materializa a través de una primera fotografía o un primer compendio de normas que es una constitución política que garantiza la participación de la ciudadanía que garantiza que todos los conflictos y los diferentes ejercicios de poder se vayan a realizar a través de normas y que estas normas tengan una jerarquía en virtud de la cual no pueda un reglamento o una ley dejar sin efecto ese pacto fundamental y que en este estado constitucional exista un respeto a los derechos humanos de todas las personas a todos los derechos humanos de todas las personas y además optamos producto de una larga evolución porque esa estructura de nuestro estado se diera a través perdón se diera a través de formas democráticas que implican el reconocimiento de un régimen de libertades libertades que cada día están más en un entredicho como lo manifestaba Norman al inicio pero que pasan sobre todo por el reconocimiento de la dignidad humana de todas las personas de todos los colectivos y no es casual que haya sido justamente en menos de una década que se reconociera en esa carta fundamental en esa primera fotografía que Costa Rica era o es un país multietnico y pluricultural debieron pasar décadas para que eso fuera así y el reconocimiento de derechos de amplios grupos de la población mujeres población LGBTI etcétera ha pasado por cruentas luchas internas que nos han dividido como país precisamente ya no por aquellos poderes políticos y económicos sino por no querer compartir por decirlo de alguna manera esa dignidad que nos es a todos inherente y además de eso esa conformación de nuestro estado constitucional democrático de derecho y esto es fundamental en la coyuntura que estamos viviendo el constituyente o los constituyentes y digo los en un masculino precisamente porque ya vimos que así lo fueron optaron también por darle una primacía al estado social un estado social apuesta por la igualdad y la creación de condiciones equitativas cuando esa igualdad no se tiene por el respeto al interés general por sobre el interés particular respeta apuesta a la solidaridad al respeto a la naturaleza y al respeto a las diferentes formas de cultura esa fue la fotografía estática que se plasmó en 1949 que hemos venido enriqueciendo en alguna medida y no a través de procesos de concesión sino de lucha de diferentes sectores para que no se desarticule pero ciertamente no debemos olvidar que es eso una fotografía estática que marca o que desconoce perdón todos los procesos anteriores y posteriores y qué tenemos que tener en cuenta básicamente de los grandes logros de esta Costa Rica jurídica o de las instituciones jurídicas en 200 años bueno que ciertamente la abolición del ejército el respeto o la abolición de la pena de muerte y otra serie de garantías que tenemos han sido más que producto de coyunturas o de daciones graciosas de quienes detentan el poder de coyunturas particulares en las cuales lo que se ha tratado es de proteger ciertos intereses políticos un periodo de nuestra historia plagado de aunque lo querramos ocultar aunque no lo querramos visibilizar de un profundo autoritarismo que se manifiesta en la dictadura de los Tinoco por ejemplo ahí menciono tres eventos históricos más recientes en el tiempo pero no son los únicos posteriormente en el gobierno de León Cortés y Calderón Guardia la expulsión de extranjeros y posterior al conflicto del 48 49 inclusive ya con esta constitución vigente la persecución y fusilamiento de las personas que no pensaran de una determinada manera conforme a quienes sostentaban el poder un patrimonio autoritario que busca o que buscaba proteger intereses económicos ciertamente y que tiene repercusiones en la actualidad hoy nuestras luchas nos hacen ver que Costa Rica presenta una profunda desigualdad mientras otros países disminuyen en América Latina la desigualdad social en Costa Rica tiende a incrementar y en la última década ha sido una lucha fundamental en ese sentido y todo el régimen de autonomías del poder judicial de las universidades de las instituciones autónomas tiende a romperse o a ser captado por quienes quieren detentar un poder absoluto al margen de lo que establezca esta primera carta que habíamos indicado diferentes estudios que se han hecho también por IDESPO y por el SIEP entre otras organizaciones han determinado que ese nivel de autoritarismo se manifiesta en la población en niveles peligrosamente altos hay quienes paradójicamente apuestan por la pena de muerte por una dictadura etcétera y en sistemas de disminución de las libertades al punto que existan titulares de esta naturaleza cuando en realidad los temas que se estaban discutiendo eran de otra naturaleza esta fotografía estática de lo que era de lo que es nuestra constitución vigente que ya se ha ido perdiendo pero que debemos defender es lo que nos marca precisamente como nación es la guía que nos debe enrumbar en esta lucha de después de doscientos años pero precisamente ha implicado una pérdida de muchos de estos elementos al punto que hoy tenemos lamentablemente unos de los mayores riesgos para conservar intacto este primer panorama de lo que quisimos ser como nación si queremos reflexionar sobre el papel que debe tener o que ha tenido el derecho para ajustar y llevar a estos equilibrios pero sobre todo para mantenernos para mantenerlos perdón es fundamental no visualizar las normas aisladas de los diferentes contextos en los que surgen y visualizarlas ancladas precisamente a aquellos factores que mencionamos al inicio económicos de educación y demás que van a posibilitar o bien que esta fotografía que otrora tuvimos la mejoremos o bien que tengamos que reconstruirla porque sea producto o porque termine siendo rota a pedazos por quienes ya no les importan ninguno de estos elementos básicos de nuestro cerco costarricenses muchas gracias Rosaura con imágenes de impacto nos lanza un reto crítico para romper con los mitos y nuestra mitología costarricense sobre todo también con esta costumbre casi como familia tradicional que oculta sus conflictos así que quedamos bien reflejados un país que oculta su conflictividad la cual sigue estando ahí operando y luego cómo entonces se visibilizan los logros porque es una historia que podríamos decir metafóricamente de luces y sombras etcétera también esos logros producto de luchas sociales pero también cómo hay tendencias que atentan contra esto al respecto del efecto desde el programa umbral político se ha venido haciendo también una revisión y un seguimiento de todas esas tendencias donde hemos logrado determinar cómo hay un creciente y ha sido sistemático toda la década pasada y en nuestros días con mayor evidencia ese ascenso del conservadurismo y del autoritarismo como bien lo señala Rosaura así que nos deja planteado un gran reto porque ese mandato supremo la fotografía que también usábamos de la constitución hoy pareciera que hay también muchas fuerzas muchas hay colectivos y demás y personas que pretenden desconocerse y con esto entonces vamos a dar también el pase a Jorge Mario Martín Espiva quien es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica máster de Economía por la Universidad Nacional y obtuvo su doctorado en Economía en la Universidad Autónoma de Madrid ha trabajado extensamente en temas relacionados con el comercio internacional y la integración económica comenzó sus trabajos sobre la integración económica centroamericana en la Federación de Empresas Privadas de Centroamérica y Panamá y posteriormente trabajó en negociaciones comerciales en la Organización de Estados Americanos la OEA también ha coordinado diversas actividades de cooperación para el fortalecimiento de capacidades comerciales en América Latina y para el fortalecimiento del proceso de integración económica en Centroamérica actualmente como jefe de la unidad de comercio e industria de la sede subregional de la CEPAL en México su trabajo combina los temas comerciales de integración regional y de cadenas globales de valor esto lo combina también con una labor de investigación que ha quedado consignada en diversos libros de los cuales el más reciente se titula logros y desafíos de la integración centroamericana antes de darle la palabra a Mario solo les recuerdo a las personas que nos siguen por las distintas plataformas que pueden hacer sus preguntas formular sus preguntas escribirlas para el periodo posterior y que de una vez las pueden hacer adelante Mario y gracias por compartir con nosotros muchas gracias Norman y bueno quiero empezar por agradecer a Norman por supuesto la organización la invitación que me hizo a esto a este coloquio a la Universidad Nacional por poner a su equipo las ideas de vanguardia y organizar esta clase de eventos para conmemorar fechas importantes como los 200 años de vida independiente de Costa Rica y como bien decía Norman al inicio es un buen momento para conmemorar es un buen momento para reflexionar son 200 años o una efeméride de 200 años va cargada de simbolismo y vale la pena esta clase de símbolos para que los usemos para mirar hacia adelante yo les voy a hablar un poco un poco más de economía no exclusivamente de economía pero un poco más de economía y no me iré de 200 años atrás pero sí voy a retomarlo y me iré hasta donde nos llevó en la primera fotografía que nos enseñó doña Rosaura doña Rosaura nos hablaba de la primera fotografía de la constitución del 49 y yo creo que es un es un buen punto de inicio también para mi presentación para para analizar digamos los últimos 70 años de propuestas de desarrollo de Costa Rica es un buen punto porque es marca va marcado por la constitución política y también va marcado por una generación una generación de pensamiento y una generación de visión de desarrollo ahora cuando hablamos de propuestas de desarrollo tenemos que tener en cuenta un par de cosas por lo menos una son ejercicios de perspectiva es decir cuando uno está hablando de propuestas de desarrollo económico o desarrollo social uno lo que hace es un ejercicio de perspectiva de visión de cómo queremos ser y hacia dónde nos vemos en ese sentido la fotografía que nos presentaba doña Rosaura es muy importante porque nos da la base de dónde partimos y la propuesta o el modelo de desarrollo que ya la propuesta de desarrollo es hacia dónde queremos llegar bueno estos son ejercicios políticos en su naturaleza y hay que verlos como tales y decirlos con todas sus palabras porque significa una visión a futuro y cómo llegar a ellos a través de acuerdos o pactos y eso se ve muy claro en la presentación que nos hizo doña Rosaura en esa visión que llegó a plasmarse en la constitución política bien yo voy a hacer un repaso rápido de estas propuestas de desarrollo de Costa Rica en los últimos 70 años que además coinciden con la fundación de la CEPAL donde estoy trabajando y por lo tanto van de la mano con las propuestas del desarrollo de esa institución en la que estoy luego de ver estos 70 años voy a terminar enfocándome en tres áreas o tres pilares que hemos identificado en la CEPAL como muy importantes para repensar qué vamos a hacer después de 2021 es decir ya no solamente ver al pasado lo que vamos a hacer en los primeros minutos sino además qué vamos a hacer para el futuro es decir qué propuesta de desarrollo vamos a hacer como les digo toda propuesta de desarrollo es un ejercicio político y eso como bien lo dijo también doña Rosaura esto significa tomar en cuenta que hay partes hay fuerzas es economía política es qué grupos y qué fuerzas y a qué acuerdos se pueden llegar para construir algo nuevo bien empecemos con como les decía en el año cincuenta año cuarenta y nueve con la con la nueva con la constitución de Costa Rica no es nuevo lo que voy a decir esto es historia en aquel momento Costa Rica era sobre todo una sociedad agraria una sociedad rural es famosa una frase de un de un visitante norteamericano que dijo cuando llegó a Costa Rica encontré un país de desventados y descalzos y también es cierto si uno ve las fotos de los niños de las escuelas en Costa Rica en los años cuarentas y cincuenta era totalmente normal ver niños descalzos bueno por suerte eso 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 es una foto del pasado por suerte eso ha cambiado pero para que eso cambiara tuvo que haber un acuerdo y un pacto de un modelo de desarrollo de una propuesta de desarrollo que todos conocemos que fue la propuesta de industrialización por sustitución de importaciones una propuesta que sale de la Cepal la adopta no solo Costa Rica la adopta toda América Latina esa propuesta tenía una serie de políticas para llevarse a cabo políticas económicas subir aranceles proteger industria naciente el estado se convirtió en un estado fuerte grande que invertía en sectores que no existían porque había que industrializar lo que era una sociedad agraria había que llevar luz había que llevar agua había que construir puertos había que construir carreteras el estado echó músculo se endeudó porque también el régimen fiscal existente era muy deficitario y en esos pactos que hubo en esos acuerdos para en esa visión nueva en la propuesta de desarrollo de modelo de desarrollo la parte fiscal quedó débil y al final el estado terminó muy endeudado pero bueno la historia la conocemos conocemos cómo termina y ahora la podemos repasar rápidamente sin embargo hay algo muy importante que yo quiero subrayar y es que además del modelo de desarrollo igual de importante o quizá más importante fue una decisión o un acuerdo sobre qué tipo de capitalismo quería Costa Rica ¿por qué es muy importante esto? porque fíjense que cuando uno ve el modelo de desarrollo de sustitución de importaciones toda América tuvo ese modelo sin embargo el tipo de sociedad resultante no es igual en todos porque el tipo de capitalismo que los países aplicaron fue distinto podemos decir bueno en Costa Rica hubo un capitalismo como bien decía doña Rosaura desde la constitución se asumió que Costa Rica tendría un estado social y ese estado social de derecho implicó un país con seguridad social universal con educación pública y gratuita sin ejército con empresas públicas y fuertes se fundó la universidad de Costa Rica en los cuarentas o sea esa generación del modelo de desarrollo no fue solo sustitución de importaciones fue también un tipo de capitalismo que ojo eso es muy importante porque el modelo ha cambiado lo vamos a ver pero no tanto el tipo de capitalismo Costa Rica no ha renunciado a eso porque sigue presente ese estado social ha ido variando se ha ido debilitando fortaleciendo en otras áreas pero sigue presente otra cosa muy importante hubo una construcción de estado es decir en Costa Rica se construyó policía se construyó poder judicial se construyó educación se construyeron instituciones y el estado es un requisito fundamental para que exista la democracia sin estado y sin instituciones no hay democracia todo esto es un pacto social y ese pacto social que de alguna manera se traduce jurídicamente en una constitución económicamente se tradujo en una propuesta de desarrollo en una propuesta de desarrollo en la que se pactó que se iba a trasladar recursos de inversión a nuevos sectores industriales que se iba a desruralizar Costa Rica y se iba a urbanizar Costa Rica y el estado iba a apoyar esa urbanización además hubo fe en los pactos se creyó en ellos y se honraron no hubo golpes de estado no hubo cambios radicales hubo confianza en esos acuerdos tanto que cuando el modelo se agotó y el modelo comenzó a sufrir fisuras se cambió el modelo por la vida democrática porque se cambió el modelo económico si se quiere el modelo de sustitución de importaciones pero no se cambió ni el tipo de capitalismo ni los pactos fundamentales de esa época bueno hay muchos enemigos que acusaron al estado de hacerse muy grande de endeudarse de generar inflación que el estado es ineficiente también se acusó de que se protegeron industrias ineficientes que hubo un capitalismo de amigos porque entonces se beneficiaban a los amigos para que se hicieran industriales muchas de esas críticas pueden ser ciertas de hecho muchas lo son sin embargo hay que tener en cuenta que de esa época también tenemos resultados buenos positivos que hay que subrayar y eso es muy importante porque en las críticas que hacemos a los modelos y en las críticas para hacer una propuesta no tenemos que tirarlo todo a la basura eso sería absurdo si no podemos tirar todo aquello que fue bueno para construir algo totalmente nuevo de hecho hay cosas que funcionan recordemos el estado de bienestar que tiene Costa Rica hoy se creó entonces la seguridad la longevidad que tiene Costa Rica hoy la tiene gracias a esa seguridad social que se creó entonces el régimen de pensiones la energía las telecomunicaciones la amplitud de cobertura de la educación la infraestructura sanitaria la bancarización hay cosas que damos por sentadas pero todo eso se tuvo que crear y todo eso es producto de esa visión de los años cuarenta finales de los cuarentas y cincuenta como les decía todos sabemos esto se agotó por varias razones por un lado el estado se endeudó mucho porque era necesario construir mucho y se metió también a industrializar ¿por qué? porque no había suficiente capacidad endógena para la industrialización el estado lo hizo el estado vino a suplir esas falencias hubo un shock petrolero se fueron las tasas de interés al cielo el estado el estado no podía pagar y nada de eso se da en el vacío además hubo el ascenso de un nuevo pensamiento recordemos que en los ochentas ganan la presidencia en Estados Unidos Thatcher en Inglaterra llegan nuevos pensamientos económicos y un nuevo grupo que se consolida en lo que llamamos el consenso de Washington que básicamente dice el estado es ineficiente debe retirarse de la actividad económica el sector privado lo hace mejor y más eficiente el mercado es el mejor asignador asigna mejor la inversión y por lo tanto se privilegió al sistema al sistema de mercado además es cierto hay que admitir que el modelo de institución de importaciones nunca logró ser totalmente autosuficiente siguió siendo muy dependiente de la importación sobre todo de bienes de capital muy dependiente de la deuda pública para poder crecer y todo eso llevó a un colapso en los setentas pero sobre todo en los ochentas y por supuesto yo creo que ya los que estamos aquí todos conocemos bien el cambio que hubo y que vivimos finales de los ochentas principios de los noventas cuando hay una nueva propuesta como les decía en los cincuenta estuvo la propuesta de industrialización por sustitución de importaciones y ahora la nueva propuesta era más bien reducir el rol del estado en la economía y apostar por crecer basados en el dinamismo de los países más desarrollados es decir exportemos insertémonos internacionalmente la ausencia de capital o de ahorro interno puede ser suplida por la inversión extranjera atragamos inversión extranjera promovamos el turismo firmemos acuerdos comerciales y se crea toda una nueva un conjunto de políticas públicas para promover un modelo de desarrollo basado sobre todo en la inserción internacional con un rol del estado más reducido pero lo interesante de eso es que el modelo se ajustó sin duda alguna pero el tipo de capitalismo de Costa Rica se mantuvo y eso nos diferencia mucho de muchos países en América Latina es decir la seguridad social se mantuvo cierto que hubo ataques cierto que se quiso privatizar en gran parte pero se mantuvo la seguridad social se mantuvo la cobertura de educación se mantuvo el respeto por el estado y por el estado de derecho y eso en el fondo se ve reflejado en la longevidad digamos así de nuestra democracia como todo modelo económico igual que el anterior tuvo sus cosas muy positivas el ingreso per cápita de Costa Rica se duplicó en los últimos 30 años el acceso al consumo de los costarricenses se más se cuadruplicó además Costa Rica tuvo un crecimiento del empleo que logró incorporar a muchas mujeres al sector productivo y por lo tanto también independizar hubo cambios en la estructura social gracias a esta nueva propuesta de desarrollo pero pero como todo propuesta comenzamos a ver algunas de sus debilidades sobre todo ahora con la pandemia se hace muy evidentes pero no son problemas de la pandemia la pandemia en realidad es un asunto coyuntural el modelo actual que tenemos económico tiene algunas debilidades estructurales que va más allá de la pandemia la pandemia simplemente les pone una lupa encima y no las amplifica uno de ellos es ya lo mencionó Pablo en su presentación también y también doña Rosaura la desigualdad hay una desigualdad regional hay una desigualdad multifacética en Costa Rica como en todas partes la desigualdad existe per se ahora lo que uno tiene que trabajar y luchar es por reducirla y nuestro modelo más bien la ha acrecentado entonces tenemos una desigualdad medida por ingresos cada vez mayor pero también una desigualdad en regional como bien lo mostraba Pablo y que lo podemos ver en diferentes temas uno puede ver desigualdad por ingresos uno puede ver desigualdad en temas de género uno puede ver desigualdad en acceso a recursos productivos desigualdad acceso al crédito a la educación al desarrollo regional a la todo ese tipo de desigualdades lamentablemente no fueron reducidas por la propuesta de de estrategia de desarrollo que empezamos en los noventos los ochentas sobre todo en los noventos también tenemos una dificultad para generar empleos nuevos y en esto Costa Rica lo está viendo desde hace años nos cuesta generar nuevos empleos se generan empleos de calidad y bien pagados pero pocos con respecto a la necesidad y tenemos una desigualdad en cuanto a la productividad de los empleos hay empleos muy bien pagados sobre todo en aquellos sectores vinculados a la economía mundial y empleos no tan bien pagados de baja productividad que son sobre todo aquellos desvinculados de la economía mundial tenemos un modelo fiscal débil ojo eso lo venimos arrastrando desde desde los años 50 es decir una fiscalidad que no es capaz de pagar las aspiraciones de los costarricenses entonces tenemos un desbalance entre lo que deseamos de servicios públicos lo que deseamos de infraestructura y de lo que estamos recabando fiscalmente y no se le pueden pedir pedras a los almohones no se le puede pedir al estado un estado social y no se le puede pedir un modelo de desarrollo inclusivo con un modelo fiscal débil y eso es un gran problema que todos lo saben porque lo hemos estado discutiendo en Costa Rica los últimos dos años con mucha fuerza pero desde antes y luego tenemos un tema que en Costa Rica no se ha manejado mal pero que que hay que todavía fortalecerlo que es el medio ambiente hay que descarbonizar el modelo de desarrollo y todo esto significa que tenemos que repensar no tirar a la basura el modelo porque sería absurdo decir que todo funcionó mal es que tenemos que ajustar y algunos ajustes pueden ser mayores para tener un nuevo modelo o una nueva visión una propuesta económica para el desarrollo y eso es una solución política eso no es una solución técnica esto pasa por acuerdos y por pactos y por lo tanto hay una economía política detrás hay grupos que van a defender el estatus quo hay grupos emergentes que quieren cambios grupos económicos emergentes hay grupos sociales emergentes también hay grupos sociales que han sido rezagados y que hay que incorporar es decir necesitamos una solución política un acuerdo sobre qué queremos para el futuro por supuesto que esto no tiene una solución fácil y yo para hacerlo rápido para esta presentación y a manera de síntesis pondría el énfasis en tres áreas en el área económica enfocándome en crecimiento económico para generación de empleo para generación de ingresos aumentar productividad también en el área social o sea hay que reducir la desigualdad la informalidad y la desprotección y en el área ambiental en el área ambiental ojo no jugamos la vida y por lo tanto sería absurdo pensar en el futuro y hacer un modelo de desarrollo sin no solo sin tomar en cuenta el área ambiental sino peor aún con un modelo que está destruyendo nuestro medio ambiente eso es nuestra base de vida voy a empezar por lo ambiental porque creo que en Costa Rica hay un poco más de consenso sobre estos temas les doy una mala noticia luego les doy una buena la mala noticia es que el modelo de crecimiento que tenemos en el mundo y que Costa Rica ha asumido es un modelo de crecimiento contaminador si uno hace un análisis de la relación entre la emisión de gases de efecto invernadero y el PIB per cápita lo que nos vamos a encontrar es que no hay forma de crecer en el ingreso con el modelo actual sin que al mismo tiempo aumenten la emisión de gases de efecto invernadero porque el modelo de producción es un modelo vinculado a la economía carbonizada por lo tanto hay que descarbonizar el modelo de crecimiento si queremos crecer luego por eso dejé de último lo de economía porque hay un gran tema pero por lo pronto hay que cambiar el estilo y el modelo de producción y de consumo porque estamos cargándonos el medio ambiente y eso lleva por supuesto a eventos hidrometeorológicos extremos y creciendo cualquier propuesta de futuro en materia económica requiere pensar en un gran impulso ambiental nuevas tecnologías políticas energéticas nuevas políticas de movilidad o sea estamos dependiendo nuestra movilidad del carbón cuando queremos descarbonizarnos por supuesto que hay una gran discusión pero también es parte del acuerdo que hay que llegar nacionalmente vamos a tener tren eléctrico o no vamos a tener coches eléctricos o no o vamos a trabajar más desde casa o no bueno son parte de los acuerdos que van a que van a diseñar el modelo de desarrollo luego vamos a hablar de la parte social tenemos que hablar no sé si ustedes vieron la película tenemos que hablar de Kevin bueno tenemos que hablar de desigualdad no podemos proponer un estado social con crecientes niveles de desigualdad tanto desigualdad por ingresos como desigualdad sustantiva multidimensional es decir por diferentes incluso peor aún cuando hay grupos que proponen mayor desigualdad se proponen reducir derechos a ciertos colectivos de nuestra sociedad lo que conduce evidentemente a discriminación y a mayor desigualdad es decir un modelo tiene que pensar en cómo financiar la salud y las pensiones y tiene que pensar en cómo generar mayor igualdad por supuesto esta discusión nos va a llevar sin duda alguna a hablar de temas fiscales y el tema fiscal no solamente pagar más impuestos ojo no es sólo eso es quién los paga cómo se gastan y cómo se distribuyen y también tenemos que hablar si el salario o sea el trabajo es la única forma que tiene un ser humano de vivir en nuestra sociedad dignamente o si nuestra sociedad puede ofrecerle otras formas que no sean trabajo y que pueda vivir dignamente tenemos que hablar de salarios universales de protección universal hay riqueza suficiente bueno depende de cómo la distribuyamos entonces esto es una gran discusión y por supuesto requiere una discusión política y por supuesto como toda discusión política hay fuerzas a favor y en contra como es normal y finalmente con esto voy terminando hablemos de la parte económica el crecimiento económico el crecimiento es importante yo creo que sí yo creo que sí es importante sobre todo para países pobres o países de renta media como es el caso de Costa Rica ¿por qué? porque crecer significa producir más y por lo tanto eso nos puede generar empleo y riqueza ahora no significa crecer cualquier cualquier forma de crecimiento sea válida porque tiene que estar tenemos que resolver una ecuación de tres variables la del medio ambiente la social y la del crecimiento no vale crecer y destruir el medio ambiente no vale crecer y destruir la parte social necesitamos un equilibrio entre las tres y por lo tanto necesitamos un crecimiento que se descarbonice que sea innovador y que sea socialmente inclusivo y creo que es importante plantearlo aquí que ya en algunas partes sobre todo en los países desarrollados está hablando de no crecer es decir para descarbonizar la economía posiblemente haya que no crecer y por lo tanto pensar en distribuir bueno yo creo que esas discusiones son válidas como toda como toda asamblea constituyente como mencionó doña Rosaura también es válida en esta constituyente que plantee un modelo de desarrollo nuevo para Costa Rica lo dejo aquí don Norman le paso la palabra y quedamos atentos a las preguntas muchas gracias Mario ubicados en este contexto de conmemoración pero que también nos exige una mirada prospectiva para diseñar estos escenarios de futuro esa idea de que las cuestiones que cotidianamente o ordinariamente diríamos económicas pasan por una discusión política pero en sentido fuerte son fundamentalmente decisiones políticas algo que parece olvidarse cuando como decía al inicio en muchos espacios tradicionalmente políticos hay una abdicación de la política ¿verdad? y entonces bueno esa discusión sobre cuál tipo de capitalismo es el que queremos que pasa entonces por definir también a quienes va a beneficiar ese capitalismo y como usted bien lo señala esa ecuación con triple componente ¿verdad? lo ambiental lo social y lo económico bueno tiene que ponerse realmente en la palestra de la discusión y una discusión profunda en serio bueno con esto hemos hecho un recorrido un repaso por esas maneras en que se ha venido construyendo también nuestra nuestra historia nuestra historia patria etcétera el reto de desmitificar reto también de pactar reto de proyectar para un segundo momento porque yo sé que puede haber también algunas también interrogantes entre lo que ustedes mismos han ido exponiendo o también para completar algunas ideas porque claro yo tenía que hacerles como juez de tiempo llevar cortales pero que les han quedado algunas ideas ahí en el tintero entonces haríamos una segunda ronda breve de no más de cinco minutos habíamos acordado para que o planteen alguna referencia y comentario a uno de los contertulios o contertulios o completen su también exposición a la vez para las personas que nos están siguiendo y algunas que se incorporaron ya habiendo iniciado nuestra transmisión les recordamos que el video completo de este coloquio luego lo podrán ver en el facebook del IDESPO de la universidad nacional y también en el facebook de la vicerrectoría de extensión de la universidad nacional así que entonces vamos a hacer esa segunda ronda y mientras las personas también pueden ir haciendo sus preguntas en el chat así que vamos volvemos con Pablo así completa las cosas que le quedaron también el tintero adelante Pablo gracias don Norman y muchas gracias a doña Rosaura y don Jorge Mario por sus interesantes intervenciones yo creo que ayudan a poner en perspectiva a los diversos elementos que requiere el avance y el progreso de una sociedad verdad a distintos niveles pero además de esa distinción digamos de áreas temáticas digámoslo así yo también haría una distinción importante verdad que es la distinción entre los aspectos macro o estructurales como los que citaron doña Rosaura y don Mario verdad aspectos legales aspectos constitucionales aspectos de modelo de desarrollo que son de indudable importancia junto a los aspectos de nivel micro verdad yo quisiera llamar la atención sobre el rol fundamental que los aspectos micro juegan en esto verdad porque por ejemplo don Mario hizo una intervención muy interesante en la que coincido muchísimo verdad acerca de cuáles pudieron haber sido los motivos de lo que sería el fracaso del modelo de sustitución de importaciones a los factores que él mencionaba yo agregaría uno verdad y es el de que parte de nuestra dependencia económica tiene que ver también con dependencia de conocimiento hay algunas investigaciones que sugieren que los países que invierten en investigación y desarrollo de conocimiento tienen más probabilidades como suena lógico de lograr autonomía tecnológica y científica se pasan de ser meros consumidores de conocimiento y tecnología como tendemos a hacerlo en América Latina a empezar a convertirse en productores y generadores de conocimiento y de cambio esa aspiración que me parece central en cualquier modelo de desarrollo se basa necesariamente en las capacidades humanas no hay modelo de desarrollo posible que no descanse finalmente en las capacidades humanas y por eso mi presentación trató de hacer énfasis en una visión digamos evolutiva del desarrollo ¿por qué estamos aquí sentados los que estamos aquí sentados? bueno porque tuvimos una serie de oportunidades y si tuviéramos que enlistar a todas las personas que cumplieron un rol importante para que pudiéramos cumplir y lograr todos esos méritos que don Norman presentaba al inicio de nuestras introducciones pues no cabrían en una sala grande porque son muchísimas personas no solamente nuestros familiares directos sino muchísimas personas que necesitamos a través de nuestra vida que a su vez son parte de diversos sistemas sociales y en esto lo que quisiera decir es que para poder reducir la desigualdad para poder crear oportunidades de forma más equitativa es importantísimo volver a poner a la persona en el centro yo sé que esto no es nuevo ya sabemos mucho de la visión del desarrollo con rostro humano y esto pero creo que es importantísimo que pasemos de las palabras y los discursos bonitos a las acciones y en este sentido quisiera destacar como investigación reciente viene generando evidencia que no solamente habla digamos en términos bonitos de estos cambios a los que me refiero sino que demuestra que sí funcionan estas acciones desde el nivel micro por ejemplo una investigación recientemente terminada que hizo un análisis digamos longitudinal de lo que pasaba con los la educación en procesos de crianza y estimulación temprana con familias en Jamaica encontró cambios muy significativos Paul Gertler y sus colegas encontraron que una intervención relativamente sencilla y de costo relativamente bajo lograba cambios muy significativos a través de la vida ¿qué fue lo que hicieron rápidamente? bueno básicamente lo que hicieron fue asignar familias a diferentes tratamientos ¿verdad? familias de bajos recursos a un grupo de familias las asignaron a una atención que consistía en una visita periódica durante los primeros años de vida de los niños para enseñarles sobre todo a las madres y a las figuras maternas paternas y de cuido algunas técnicas de interacción juego estimulación temprana a estos chicos ¿verdad? durante los primeros años de vida a otro a un segundo grupo nada más le daban un suplemento alimenticio y a un tercer grupo pues nada más le daban seguimiento pero no le entregaban ninguna clase de asistencia o apoyo material educativo ni de ningún tipo le dieron seguimiento durante cerca de dos décadas a estos grupos y encontraron resultados realmente sorprendentes encontraron que los niños hijos de estas madres que habían recibido estas visitas periódicas durante los primeros años de sus vidas tenían en promedio ingresos un 22% superior tenían un mayor nivel educativo tenían una situación socioeconómica más estable tenían más estabilidad en sus vínculos familiares mostraban menor consumo de drogas y menor tendencia de comportamientos criminales o de cualquier otra índole ilegal y en general también mostraban mayor satisfacción con su vida ¿verdad? entonces dado que esta fue una asignación aleatoria en un estudio a través de mucho tiempo podemos decir que la inversión temprana es la que mejor paga es decir es importantísimo que pensemos en términos estructurales pero es también consustancial a cualquier visión que tengamos de estado y de sociedad que pensemos también en niveles micro donde utilicemos lo mejor de la investigación reciente para tomar las decisiones que son las que nos van a permitir crear esas bases que vamos a necesitar para soportar cualquier idea de desarrollo que queramos formular excelente Pablo ya ilustrado con experiencias concretas de cómo más bien revertir lo que decía antes ese círculo perverso de la pobreza y la desigualdad y convertirlo en un círculo virtuoso la educación en un círculo virtuoso y vamos a darle el pase a Rosaura para que también haga sus comentarios básicamente lo que me genera es una inquietud escuchando a don Jorge Mario porque uno tendería a pensar después de la exposición de él en una forma un poco tranquilizadora que lo que estamos es a las puertas de la toma de posición en relación con un nuevo modelo de desarrollo que eso ciertamente es natural normal parte de la evolución de las instituciones y que en consecuencia nos ubicamos frente a si se quiere una nueva constituyente pensando en el bienestar nacional lo que ocurre es que este tema el modelo de desarrollo siempre está pensado en función justamente de eso del bienestar general y ahora la mayoría de los indicadores que estamos viendo en Costa Rica pero también en otras en otros países de Latinoamérica nos hacen pensar o por lo menos esa es mi percepción y quería consultar a don Jorge la que él tiene que en realidad no se trata de un nuevo modelo de desarrollo sino de la cooptación de la institucionalidad democrática con diferentes signos ideológicos en un escenario que podríamos llamar perverso cínico que se ha valido del desarrollo que se ha venido gestando a lo largo de décadas para desarticular porque si vamos a los datos por ejemplo de Costa Rica en materia de educación de universalización de la salud etcétera lo que tenemos hoy es prácticamente similar a lo que teníamos hace dos o tres décadas la variación ha sido mínima lo mismo en infraestructura y si nos vamos a otros indicadores por ejemplo en el tema de la corrupción el índice de percepción de la corrupción ha crecido ha crecido el nivel de violencia social marcado por las tasas de encarcelamiento ni que decir del Gini el desempleo creciente en la última década y que no estamos hablando propiamente del tema de la pandemia sino desde 2010 venimos con un desempleo creciente en fin una serie de indicadores que se han venido deteriorando que nos hacen tener un panorama de que no es que estamos o que vamos o que estamos en una evolución natural hacia un nuevo modelo de desarrollo que busque el bienestar general sino que ya hemos llegado a niveles tales de sí mismo donde lo que se busca es una acumulación de riqueza de medida a costa de las grandes mayorías de las grandes poblaciones y un retroceso en los logros que se habían tenido retroceso que se marca también en la violencia en el respeto a la dignidad de todos los seres humanos en el ambiente y en todos los otros temas que hemos venido formulando y que muy bien expuso el compañero en el tema de la educación entonces lo que quisiera es que don Mario nos diera sus percepciones sobre si estos indicadores efectivamente tienden a un nuevo modelo de desarrollo entendiendo como tal uno de carácter colectivo que busque el bienestar de la totalidad de la población o por lo menos de su mayor excelente bueno Rosaura entonces más bien activa aquí la conversación y entonces le doy la palabra a Mario muchas gracias don Norman muchas gracias don Pablo y doña Rosaura porque me han ayudado mucho a a plantear lo que quiero decir y a clarificar puntos yo creo que don Pablo tiene un punto muy importante que es él mencionó que el fracaso una de las razones del fracaso del modelo de institución de importaciones fue la dependencia del conocimiento tiene toda la razón yo solamente voy a matizar la palabra fracaso a mí no me gusta hablar de fracaso del modelo de institución de importaciones porque en realidad mucha de la institucionalidad y gran parte de la industria que existe en nuestros países se la debemos a ese modelo entonces quizá yo hablaría más de desgaste de fisuras del modelo dio de sí lo que podía dar y se agotó ahora si es cierto parte del agotamiento es esa dependencia del conocimiento y subrayo la palabra dependencia porque tiene que ver con la teoría de la dependencia que está en la base de precisamente el modelo de sustitución de importaciones este modelo describe que nuestros países son dependientes de los países del centro o llamaríamos países desarrollados y que eso nos convertiría en países de la periferia o llamaríamos países en desarrollo pero el lenguaje cambiando el lenguaje estamos hablando de lo mismo los países de la periferia seguimos siendo dependientes de los países del centro dependientes en que nos den la vacuna por ejemplo pero dependientes del conocimiento dependientes de la capacidad de producción y ojo que incluso cuando hablamos del potencial del cambio que puede atraer una economía más ambientalmente sostenible dependemos de nuevos los países del centro para que nos den la tecnología para el cambio porque no somos capaces de crear pero ni un panel solar es decir si somos dependientes y estoy totalmente de acuerdo en que requerimos independizarnos de la forma de crear conocimiento en para qué lo queremos y por supuesto poner eso en función de lo que queremos para el desarrollo y ahora sí tiene razón doña Rosaura yo soy muy optimista siempre e intento transmitir ese optimismo y yo creo que si hay solución y si hay salida ahora viendo que somos dependientes no solo en conocimiento sino en casi todo se requiere un trabajo mayúsculo para romper esa dependencia cuando hablamos del modelo de desarrollo yo lo que pensaría hay que tener claro que una postular un nuevo modelo o hacer ajustes al modelo actual aunque no sea aunque no sea un cambio radical hay que tener en cuenta que estamos hablando de economía política estamos hablando de fuerzas que están presentes acumulando riqueza y que por lo tanto desean mantener el estatus quo o profundizarlo y otras fuerzas que intentan cambiarlo que lamentablemente hoy parecieran debilitadas porque las fuerzas que han acumulado riqueza han acumulado de tal manera que han incluso debilitado a quienes podían estar enfrente que es básicamente los obreros organizados o el estado en su representación y por eso el ataque al estado es tan brutal porque el estado representa esa fuerza de ese contrapeso o debería representarse con un contrapeso cuando no es cooptado yo esperaría yo desearía que el estado no sea cooptado de manera que pueda representar en esta lucha y en este diseño a la mayoría de las personas de manera que podamos seguir hablando de un modelo que tenga en el centro el estado social pero no podemos ser ingenuos sin eso tiene razón doña Rosaura si tenemos un modelo que ha permitido una acumulación excesiva de otras maneras el modelo de producción que está basado en un modelo de creación de riqueza y acumulación de riqueza está hecho de tal manera que pareciera que se refuerza a sí mismo y es destructivo la naturaleza es destructivo del pilar social que expuse y por lo tanto va a defender el estatus quo o profundizar el estatus quo en cuanto al crecimiento lo que yo digo es necesitamos cambiar esa ecuación porque no es sostenible no es sostenible la vida en la tierra no es sostenible una sociedad ni la democracia si no cambiamos ese modelo de crecimiento entonces entonces si se requiere cambios se requieren cambios esos cambios son políticos no podemos esperar que salgan de la naturaleza por sí mismos ni podemos esperar que el modelo económico lo genere porque está caminando en el sentido contrario tenemos este cambio tiene que salir de posiciones políticas tiene que salir del debate político porque el modelo económico no lo va a generar solo ahí lo dejaría don Norman y le devuelvo la palabra de acuerdo muchas gracias Mario definitivamente estos temas llevan pues así profundo análisis la necesidad de hacer una lectura una lectura pausada pero una lectura también actualizada aterrizada como la que han venido haciendo ustedes en el el contexto en el que nos encontramos porque decimos conmemoramos 200 años de independencia pero la independencia es siempre más bien un horizonte de actuación un horizonte de acción entonces bueno ya ahora en la última intervención Mario estaba mencionando eso como logramos romper esas dependencias es decir como hacemos independencia para el proyecto futuro y bueno hemos invitado a la gente también a hacer preguntas y demás pero están un poco tímidos sin embargo tenemos aquí algunas preguntas que vamos a hacer y podemos entonces más bien aprovechar este momento también para continuar la conversación y hay una primera pregunta vuelvo a Pablo para que pueda referirse hay una inquietud se le echaca la educación y esto lo vimos inclusive en el último informe del estado de la educación así se le echaca la educación que es inclusive a la institucionalidad de la educación el rezago en la generación de habilidades para el trabajo calificado los nuevos trabajos que se supone que están demandando siempre se señala bueno que tenemos un rezago en el ámbito de la de las ciencias sobre todo ciencias naturales de las ingenierías de la matemática ¿verdad? y que este eso es diríamos el freno que está teniendo el país está teniendo Costa Rica para avanzar o sea está muy claro casi una suerte de lo pongo en términos extremos de chivo expiatorio o sea la educación es responsable del rezago en el país sin embargo ahora que usted mencionó en su exposición esa cantidad de factores de la relación pobreza rendimiento educativo esos análisis que plantean lo digo en estos términos la culpabilización para la educación o inclusive para la institucionalidad de la educación tienden más bien ocultar no sólo esos factores esa relación necesaria cuanto algo que más adelante retomaré con Mario el hecho de que este la generación de empleos no estaría de la educación estaría del mercado y esos empleos no están apareciendo entonces Pablo a ver si ahondamos en esto gracias Norman por la interesantísima pregunta quería reaccionar muy brevemente a lo que planteaba don Jorge Mario acerca de la importancia del conocimiento en lo cual estamos totalmente de acuerdo nada más quería agregar que uno de los aspectos que además de eso considero han hecho que muchas de las buenas intenciones se queden en el tintero o en el papel tiene que ver con los aspectos culturales también porque cuando a veces hablamos de desarrollo solemos plantearlo desde el punto de vista digamos de las estructuras legales de sus costos de sus beneficios verdad pero a veces no se toma en cuenta esa base cultural por ejemplo si nosotros quisiéramos en este momento plantear una reforma autoritaria digamos si quisiéramos suspender la división de poderes suspender el orden constitucional sacar a Costa Rica de la corte interamericana de derechos humanos lo cual de hecho fue una amenaza explícita y directa en la pasada elección presidencial lo que tuvimos ahí fue una una reacción muy importante de la gente no tanto para apoyar una determinada candidatura sino para defenderse de esa amenaza y eso requiere necesariamente que haya conciencia de la importancia que eso tiene mientras vemos otros países donde de hecho en América Latina se ha suspendido el orden constitucional se han derrocado gobiernos legítimamente electos y se dan golpes de estado a la vista y paciencia de todo mundo verdad donde uno se pregunta bueno y por qué la población está apoyando o no está reaccionando ante esto bueno yo lo que quisiera decir es que para que la población pueda actuar se requiere un cierto nivel de conciencia y dentro de este nivel de conciencia la educación y la cultura son dos aspectos fundamentales para que cualquier idea de desarrollo pueda funcionar verdad para que yo pueda lanzar un cohete y pueda llegar a su objetivo la plataforma de lanzamiento tiene que ser sólida tiene que ser fuerte verdad aunque si el cohete está en perfectas condiciones pero la plataforma no entonces no va a llegar muy lejos y la plataforma es siempre la gente verdad y este es el aspecto que yo quería destacar en cuanto a la importantísima pregunta de Norman de la relación educación mercado esto es bien interesante porque uno podría decir como señalaba don Norman que el mercado es el que debe generar los empleos y esto pues en gran medida es cierto pero ¿qué es lo que pasa con las personas que tienen más nivel educativo? como lo pudimos ver por ejemplo ahora con la crisis de la pandemia y esto es algo que está vigente entre mayor es el nivel de educación y de habilidades de las personas más posibilidades tienen estas personas de reinventarse de identificar posibilidades en su entorno y de poder llevar a cabo nuevas actividades incluso cuando perdieron el empleo ¿verdad? precisamente porque ya tienen una base de capacidades que insisto son construidas a través de la vida donde los primeros años de vida juegan un papel esencial ¿verdad? que le permiten a esas personas tener mayores niveles de resiliencia mayores niveles de flexibilidad mayores niveles de creatividad mayores niveles de capital social y cultural que son los que le permiten precisamente poder responder creativamente a situaciones muy difíciles y salir adelante entonces es cierto la estructura económica es finalmente la que va decidiendo para dónde se generan más o menos empleos pero esa estructura económica a su vez también está determinada por las gentes y por las mentes que están allí pensando y compartiendo ideas y que se dirigen en una determinada forma hace poco en otra actividad también de nuestra institución reflexionábamos acerca del papel cada vez mayor que está tomando la economía naranja o la economía de la creatividad que depende de la imaginación de las personas que depende de la capacidad de pensamiento lateral como se le conoce en algunos momentos al pensamiento creativo y resulta que estas cosas no surgen de la nada estas cosas no es que una persona se inspire y ya es súper creativa y crea una película que es sumamente exitosa o una obra de teatro que es un éxito o una nueva tecnología que es una maravilla esto no surge de la nada sino que surge de las personas con oportunidades en contextos que promueven el desarrollo de esa creatividad entonces si usted tiene una mente muy talentosa pero no la pone en un contexto que le permita a esa persona desarrollar esa creatividad no va a llegar muy lejos ¿verdad? entonces yo creo que esa interacción delicada persona contexto educación mercado es clave entenderla de forma más profunda ¿verdad? de forma más holística y más ecológica para que entonces podamos tomar decisiones en esos dos niveles de los que yo hablaba tanto el nivel estructural que tendría más que ver con las reglas del mercado ciertamente así como el nivel micro que tiene que ver con qué pasa con las personas con su vida con sus valores con sus actitudes con el contexto en el que se encuentran entonces creo que debemos trabajar los dos niveles de forma complementaria muchas gracias Pablo aprovecho para leer un comentario de Ana Victoria Sánchez a quien desde la distancia saludo dio un abrazo dice ella coincido con Norman en que el mercado es el que genera los empleos pero también es cierto que la educación se va quedando atrás en la capacitación de los estudiantes para los empleos que se requieren es decir para oficios oficios puestos técnicos y nuevas profesiones la educación tiene que ir adelante no puede haber un divorcio entre ambos sectores muy bien retomando también estas cuestiones para Jorge Mario hay de su exposición también dos cuestiones que quedaron quedaron resonando ahí el tema este de la descarbonización del modelo de producción como un paso también necesario eso entiendo estaría vinculado con la superación de la matriz energética actual que está también vinculada precisamente al petróleo y todos sus derivados pero bueno ese para poner solo uno de los ejemplos es un espacio donde hay grandes fuerzas y hay grupos grupos de poder que están en pensión para determinar si se avanza en una agenda de descarbonización real efectiva o no se avanza aun cuando como dijo usted Mario nos cargamos el ambiente y nos cargamos con todas las posibilidades de continuar con la vida la vida social y la vida humana tal como la conocemos entonces este este tema que se vincula un poco también con la inquietud que planteaba Rosabra también sobre la existencia de grupos verdad que podrían no estar tan anuentes verdad a entrar en impactos que realmente apunten hacia esos ajustes necesarios eso es lo primero y lo segundo que usted estaba planteando que me pareció muy interesante el tema también vinculado con la estrategia de conocimiento algo así como generación también precisamente de nuevos empleos y toda la cuestión en algunos momentos hemos planteado la necesidad de avanzar no solo en términos de las llamadas revoluciones 4.0 y 5.0 verdad sino en la línea de una revolución del cuidado verdad que entra a una nueva conciencia también no solo del cuidado mutuo verdad sino el cuidado usted lo resaltaba del ambiente como condición de posibilidad y que precisamente en esta circunstancia y la pandemia nos pone ante ello de que no necesariamente todos los nuevos puestos de trabajo y por tanto no todas las nuevas destrezas y capacidades que se requieren implementar van en la línea de lo que ya decíamos tecnologías ingenierías ciencias sino en aquellas acciones que algunos llaman más blandas pero sobre todo que entran en la línea de este cuidado considerando el tema también de por ejemplo la creciente longevidad de la población y las nuevas demandas y necesidades que esta tiene etcétera por ahí también hay formas de ir haciendo ajustes en el modelo de desarrollo tal vez son muchas cosas pero Mario tiene la palabra muchas gracias Norman yo creo que en términos en términos gramscianos estamos en un momento muy muy peligroso ¿en qué sentido? es necesario un cambio y yo creo que la gente se está dando cuenta que es necesario el cambio pero ni está totalmente acabado el tipo de producción en el modelo de producción anterior ni tenemos uno nuevo todavía a mano y en ese cambio por supuesto existen unas resistencias enormes y esas resistencias enormes pueden pueden frenar el cambio o peor aún pueden coger en un sentido contrario y en ese sentido yo creo que lo que planteó Pablo es muy importante no hay forma alguna de promover un cambio o promover por eso no me gusta tanto hablar de modelo de desarrollo yo prefiero hablar como de proyecto de desarrollo más que modelo porque modelo tiene casi que una connotación de una ecuación y unas variables y unas políticas concretas que podemos copiar y replicar y eso no es tan fácil en realidad lo que tenemos es una aspiración política es un proyecto político y para aspirar a ese proyecto político requerimos ajustar la economía la educación etcétera y en esos ajustes como les decía estamos en un momento peligroso peligroso porque las fuerzas que tienen inercia siguen muy fuertes y están defendiendo y no hay que ir muy lejos lo vimos con el gobierno anterior de los Estados Unidos era un gobierno totalmente reaccionario que defendía la carbonización de la economía y reducción de derechos etcétera frente a una necesidad de cambio que otras fuerzas lo entienden y están luchando entre sí por supuesto y ahí me gustaría mucho la opinión la opinión de Rosaura desde la Judicatura desde el derecho cómo puede cómo puede promoverse un cambio o cómo puede asegurarse que el cambio se dé de manera ordenada asegurando la participación de todas las fuerzas de manera que aseguremos o procuremos que que ese proyecto de desarrollo sea inclusivo y sea un proyecto que atienda la naturaleza que atienda la social y atienda el crecimiento por eso yo hablaba de las tres variables como una forma de sintetizar y facilitar y quiero hacer una mención a lo que que mencionó Norman que y que luego mencionó a quien a quien también saludó sobre el tema de en la Victoria mencionaba sí la economía debe generar los trabajos ojo yo no estoy tan seguro hoy por hoy porque crecientemente y hay muchos estudios que están demostrando que crecientemente la economía necesita menos trabajos y no solamente la robotización y no es solamente la 4.0 es que desde hace décadas la destrucción de los empleos que generan las nuevas tecnologías no son suplidas por nuevos empleos porque las nuevas tecnologías cada vez ocupan menos y eso no era así en los años 50 entonces parte del cambio que tenemos que hacer es no podemos hacer depender la dignidad de las personas la vida de las personas del salario o sea de la venta de su fuerza de trabajo como única forma de ganarse la vida y por lo tanto tenemos que discutir otras formas de ganarse la vida y que pueden ser y podemos hablar entonces de ingreso básico universal por ejemplo lo que nos llevaría entonces también a hablar de reforma fiscal lo que nos llevaría entonces a tocar un tema muy difícil que es quién paga y cómo se cobra y cómo se gasta como ven lo que tenemos aquí es un problema político y la política en el buen sentido de la palabra es la única forma que uno tiene para diseñar modelos económicos y quizá en ese sentido es cuando la educación cobra una gran importancia porque si no como bien decía Pablo si no tenemos un pueblo creativo si no tenemos un pueblo capaz de diseñar a la de menos nos sale el tiro por la culata y lejos de tener algo progresista tenemos algo conservador y nos cargamos el ambiente y nos cargamos lo social me gustaría mucho escuchar la opinión de Rosaura en ese tema muchas gracias excelente y precisamente también para darle el pase a Rosaura en la línea de lo que usted estaba planteando Mario era mi inquietud también a Rosaura Rosaura empieza su exposición con una fotografía ¿verdad? una fotografía que luego se consolida en eso que es el proyecto constitucional la constitución el estado de derecho el estado social de derecho el estado constitucional de derecho social etc. ¿verdad? y eso que nos dice bueno ahí el derecho estaba teniendo una potencia articuladora ¿verdad? de la realidad social con todas sus contradicciones pero precisamente lo que hoy vemos y un poco también lo dejaba de traslucir en su exposición es como empieza a haber desde más bien otros lugares y no siempre los más santos decirlo de una forma articulación social entonces más bien es ahora volver a el derecho también en este en este proceso de de cambio pero también de lograr nuevos pactos bueno ¿qué papel estaría jugando? ¿cómo logramos tener una perspectiva o qué perspectiva le ve usted a ese proyecto de Estado de derecho constitucional social Sí don Jorge Mario decía algo muy importante en su exposición y es que todavía en el cambio de modelo de desarrollo en los ochenta se respetaron las reglas básicas o se respetaron los acuerdos que estaban plasmados en esa fotografía bien que mal que era la del cuarenta de nueve sin embargo mi percepción es que y es eso no tiene ningún carácter científico de ninguna naturaleza es que eso ha venido a menos en las últimas décadas y que el derecho ya no tiene y bueno ese respeto a los pactos era un respeto al derecho al Estado de derecho a una mínima vigencia de ciertas reglas básicas que nos iban a organizar incluyendo la independencia de poderes incluyendo la legitimidad de un poder judicial incluyendo la jerarquía normativa no en vano es en los ochenta en 1989 en que se produce tal vez uno de los fenómenos muy poco estudiados pero que fue rápidamente cooptado que fue lo que yo denomino una revolución en democracia que fue el surgimiento de la jurisdicción constitucional en Costa Rica con todo lo que eso significó para el fortalecimiento de derechos pero esa revolución dura aproximadamente cuatro o cinco años y muy rápidamente es cooptada por ciertos grupos de poder que desde el interior de uno de los poderes del estado empiezan a desarticular todas las reglas y todo el modelo que venía gestándose y que se pretendió potencializar en los años ochenta y nueve los poderes judiciales bueno el derecho en general y los poderes judiciales en todas partes del mundo pues evidentemente tienen connotaciones más conservadoras pero no es casual que las grandes pugnas de poder en América Latina hayan surgido entre por ejemplo los poderes constitucionales o los tribunales constitucionales y la corte interamericana de derechos humanos por ejemplo en Haití en República Dominicana en Venezuela en Costa Rica que muchas de las condenas que hemos tenido han surgido de resoluciones de la sala constitucional precisamente se genera una resistencia si a los derechos civiles y a las libertades pero no solo a eso sino a mantener esas reglas básicas de distribución de poderes de independencias etcétera hoy por hoy no es algo que me guste decir muy fuertemente pero el trapito de dominguear como era la educación y como era la salud en América Latina que era el poder judicial costarricense ha perdido absoluta relevancia ha sido de la mano de nuestra corte suprema de justicia precisamente que se han desarticulado los diferentes conquistas que se han tenido en determinados momentos no en vano en hace unos años un señor diputado decía que necesitaban ubicar en la sala constitucional alguien que fuera más afín al clima de negocios y en ese momento precisamente porque todavía tiene algún músculo ese estado constitucional que creamos se paralizó digamos un intento de cooptación pero después se fue dando y se ha venido fortaleciendo por unas vías indirectas y hoy por hoy tenemos dos poderes judiciales dos cortes supremas de justicia una pugna fortísima de quienes siguen el derecho y las reglas básicas del derecho y quienes siguen los dictados de quienes los llevaron a esos puestos de tal manera que yo quisiera ser tan optimista como lo es don Jorge Mario pero pienso que por lo menos desde lo jurídico ciertamente hemos llegado también a través de la educación a una mercantilización de la educación jurídica donde las reglas ya poco importan lo que importa es básicamente cómo se llegue a los puestos donde aquellas pautas generales podemos entrar en discusiones tremendas de si el derecho es o no una ciencia y demás pero habían pautas generales de interpretación reglas básicas que respetar hoy prácticamente son dejadas de lado sin ningún sonrojo con el mayor cinismo precisamente porque se obedece a otros intereses cuando la sala constitucional resuelve por unanimidad que hacía rato no veíamos en los pronunciamientos de la sala constitucional el proyecto que se consulta sobre el plan fiscal y tememos que ocurra ahora en esta discusión sobre el empleo público simple y sencillamente lo que hace es desconocer una serie de reglas básicas que sabíamos que eran obligatorias y lo mismo ocurre en las otras áreas en el derecho civil en el derecho penal porque ya no se está discutiendo por ejemplo en derecho penal el pequeño hurto se están discutiendo los casos de corrupción y en consecuencia es necesario tener gente afín a cierto tipo de decisiones en fin una serie de intereses en la sala segunda se está discutiendo empleo público un modelo de familia conservadora etcétera y es necesario entonces la cooptación de esos órganos de manera tal que yo quisiera decir que a través del derecho y de la educación vamos a lograr cambios pienso que es la vía pero lamentablemente como veo la situación no creo que logremos articular de hecho no logramos ni siquiera articularnos para manifestar coherentemente algún tipo de oposición a las cosas que se están dando y en consecuencia no creo que sea digamos un mecanismo que nos abutine a futuro definitivamente este conjunto de reflexiones dan cuenta de esos 200 años de deudas y promesas la pregunta es si son los 200 años del pasado o 200 años de deudas y promesas que se nos está avizorando como futuro realmente han sido sumamente ricas inquietantes y desafiantes las participaciones las intervenciones de los panelistas en este momento sí insistimos debemos conmemorar este bicentenario de la independencia pero no sólo como un recuerdo del pasado sino como un compromiso también por construir y entrar en ese proceso de conversación discusión y decisión por la Costa Rica que queremos para concluir les extendemos la invitación a las personas que se nos han unido y que nos están siguiendo en esta transmisión o quienes nos vayan a ver de manera diferida la invitación a los siguientes coloquios que tendremos durante todo este periodo una vez al mes nos encontraremos para reflexionar sobre esta Costa Rica bicentenaria algunos aspectos también relevantes que sobre todo nos digan qué tipo de país queremos tener y si queremos continuar y los compromisos que ello implica para hacer de esto una república democrática libre independiente multietnica y pluricultural así que extendemos esta invitación por adelantado y también agradecer desde el programa Hombre del Político al programa una vinculación de la vicerrectoría de extensión y a todo su equipo por la colaboración y por abrir este espacio tan enriquecedor Rosaura Mario Pablo los digo por también los años de conocimiento y amistad y saber el compromiso que ustedes tienen muchas gracias por haber atendido a esta invitación y por haber nos dejado tantas inquietudes así que gracias a ustedes y gracias a todas las personas que se nos unieron en esta ocasión para que puedan difundir estos mensajes porque más bien tenemos mucha tarea por delante así que buenas noches y